La importancia de la sabiduría Hay palabras muy útiles e importantes Su comprensión es crucial para el desarrollo de nuestra vida Es el caso del talento, la inteligencia y la sabiduría Tener comprensión adicional a sus definiciones del diccionario Nos ayudará a tomar decisiones más acertadas Empecemos por la inteligencia Es la capacidad que Dios nos dio para absorber conocimientos Según nuestro agrado, desagrado o curiosidad Todos tenemos diversas inteligencias Tú puedes ser inteligente en unas y poco inteligente en otras Solo hasta 1983, Howard Gardner define ocho tipos de inteligencia En 1995, Daniel Goleman agregó la novena inteligencia Primero, verbal Segundo, lógica matemática Tercero, visual espacial Cuarto, kinestésico corporal Quinto, musical Sexto, interpersonal Séptimo, intrapersonal Octavo, naturalista Noveno, emocional Conclusión Procura descubrir y entender los tipos de inteligencia que Dios depositó de manera innata en ti Si te identificas con varias Tendrás que realizar actividades y explorar Para darte cuenta cuál es tu fuerte No significa que vas a descartar las demás Pero si te enfocas en una Descubrirás lo bueno que puedes llegar a ser Una parte del talento viene impresa por Dios en nuestro ADN Es el secreto que Dios te dijo antes de nacer Transmitido por nuestros padres, abuelos y la historia de nuestras generaciones Secreto que olvidamos en la medida que crecemos ¿Olvidaste que de niño decías Quiero ser bombero para salvar la gente Quiero ser médico para sanar las personas Quiero ser pintor para llenar de color la vida de la gente De pequeño me gustaba dibujar Pero mi papá me decía Nico, usted tiene que estudiar algo que dé plata Entendí que si me dedicaba al dibujo Quizás moriría de hambre Por eso me envió a estudiar mecánica industrial Y eso me gustó tanto que perdí el año En este proceso descubrí el dibujo técnico Y me dije Los dibujos técnicos me servirán para no morir de hambre En esta ocasión pude obedecer a mi padre Que en otros momentos me dio consejos sabios Y lo combiné con otra actividad que realmente me gustaba Recuerda de tu infancia lo que te apasionaba También recuerda si alguna vez escuchaste No te metas en eso Piensa con los pies en la tierra Haz lo que te dé plata En esta vida toca trabajar para sobrevivir Hay que hacer lo que todos hacen Estos pensamientos matan sueños Pero usen gente improductiva Amargada, frustrada, mediocre Quizás con algo de dinero Pero sin pasión por lo que hacen Conclusión Luego de tener claridad en tu tipo de inteligencia Observarás tu talento En aquello que te gusta hacer Sin que nadie te mande Tiene que ver con lo que haces en tu tiempo libre Lo que disfrutas hacer Lo que haces Incluso sin esperar un pago económico Aquello en que los demás te dicen Oye, ayúdeme con esto Tú eres muy bueno Vivimos en una sociedad de consumo mentirosa Que nos ha enseñado a buscar el dinero Y no nuestra realización personal Cuando la verdad es al revés Tú te realizas y recibes el pago de un acero Es esa satisfacción interior Que no tiene precio Y así te llegue poco dinero Te sentirás satisfecho En otras ocasiones Te asombrarás Pues dirás Me divierto Y además me pagan En ocasiones Tu sueño está relacionado con tu talento Corre por tu sueño hoy El talento Por sí solo No es suficiente Se necesita La dedicación Y la persistencia Cualquier persona Es capaz de aprender Y realizar Cualquier actividad Solamente Con ser constante Y recurrente Con un mínimo De 21 días Entonces ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está En que El que posee talento Puede explotar un 100% De su capacidad Mientras El que no tiene el talento Puede llegar a realizar Una tarea Alrededor Del 70% Hay personas Supremamente talentosas Pero fracasadas Pero fracasadas Por no tener disciplina Dedicación Y perseverancia También hay personas Persistentes Que por su dedicación Llegan a lograr niveles Aceptables En lo que hacen No confundas Persistencia A terquedad De pequeño Pensé que era talentoso En el fútbol Y efectivamente Fuimos campeones Pero Yo siempre estuve En la banca Si en algún momento También estuviste En la banca Alégrate Pues ya sabes Que no es lo tuyo Conclusión La persistencia Dedicación Y disciplina Son los condimentos Que perfeccionarán Tu talento De lo contrario El talento Será inútil Serás como El empleado inútil Del libro de Mateo Capítulo 25 Verso 28 Si bien Te pueden gustar Muchas actividades Enfócate En lo que eres Realmente bueno Para que puedas Sacar El 100% De tu potencial El dedicarse Con persistencia En la realización De una tarea Hasta perfeccionarla Te llevará A acumular Experiencia Si a la experiencia Le sumamos Una actitud De mejorar Te llevará A la excelencia Admiro bastante A los abuelos Pues son como Bibliotecas andantes Llenos de experiencia La vida les ha dado Muchos golpes Por su falta De sabiduría Adoptaron Lo que yo llamo Sabiduría del golpe El problema El problema Es que han superado Los procesos No por orientación Sino con prueba Y error Son todo un laboratorio De chichones Moretones Golpes Y raspaduras Sus conocimientos Deberían ser valiosos Y aceptados Por las nuevas generaciones ¿Por qué no es así? Sencillo Como superaron Las dificultades Con la sabiduría Del golpe Eso es lo que fue Transmitido A sus generaciones No el aprendizaje Después del golpe Conclusiones Debemos lograr la experiencia A partir de la disciplina Dedicación Y persistencia Hay experiencias Que no necesitamos vivir Por nosotros mismos Escuchar a los abuelos Nos puede ahorrar moretones Podemos aprender De las experiencias De otros Para mejorar Nuestro talento Y habilidades También En el diario vivir La experiencia Solita Tampoco es completa A esa experiencia Es necesario Añadir Conocimiento Años antes Era necesario Viajar por el mundo Para entender Otras culturas Idiomas Y costumbres Para tener Experiencias Enriquecedoras Que rico hacerlo Y si algún día Dios lo permite Hay que hacerlo Hoy Gracias al internet Podemos acceder A miles de videos En youtube Para aprender Sobre miles De temas Y encontrar tutoriales Paso a paso Sobre artes Oficios Manejo de programas De computador Etc Podemos aprender Podemos aprender Televisión Si pudiendo elegir No lo hacemos No lo hacemos El conocimiento Es sencillo Y complejo Lo encontramos En todos lados Pero nadie Lo posee Por completo Lo encontramos En libros Colegios Universidades Instituciones técnicas Y tecnológicas En el SENA A veces decimos Yo no estudio Si no es en Harvard O la Universidad Nacional O los Andes Las instituciones educativas Son como el mesero Que trae la carta Ellos te ofrecen Conocimiento Y tú decides Si consumes El conocimiento O no El buen estudiante Aprende en Harvard O en aquel pequeño Instituto de educación Para el trabajo Y el desarrollo humano Conclusiones Nosotros somos Los buenos aprendices Del conocimiento O no Debemos buscar Conocimiento En función De nuestro talento E inteligencia La experiencia Sin conocimiento Es incompleta El conocimiento Optimiza La experiencia Hoy contamos Con diversidad De instituciones Públicas Y privadas Que comparten Conocimiento Su calidad Debe ser juzgada Por la calidad De personas Que enseñan No por lo grande De su edificio O fama Que a veces Es engañosa Si nos es difícil Acceder A alguna institución Podemos optar Por elegir Pequeñas escuelas De formación O incluso Apoyarnos En algún conocido Que conozca El arte U oficio Que queremos aprender También Podemos acceder A conocimiento Si elegimos Con sabiduría En internet O televisión Algunos profesionales Con maestrías Especializaciones O doctorados Se han apoyado Tanto en el conocimiento Que se han olvidado De algo más sublime La sabiduría Según La Real Academia De la lengua española Sabiduría Es Primero Grado más alto Del conocimiento Segundo Conducta prudente En la vida O en los negocios Tercero Conocimiento profundo En ciencias Letras O artes La sabiduría Te da la capacidad Para entender Tu inteligencia Y separarla De superficiales Conceptos Derivados De las Apariencias El amor al dinero La avaricia Y el egoísmo La sabiduría Te enseña A detectar Tu talento Sin dejarte Confundir Por el consejo Equivocado Las modas Superficiales La errada Orientación De la corrupción Las tendencias Impulsadas Por modas Vanas Y consumismo Ávaro Los negocios Incorrectos Y el aplastar Al otro Con el fin De ser promovido La sabiduría Te dará motivaciones Sinceras Y honestas En bien De los demás Y el tuyo Propio En las que Te fortalecerás Para ser persistente Dedicado Y disciplinado La sabiduría Te ayudará A tener Experiencias Buenas Para tu crecimiento Aprender De las experiencias Negativas De otro Quitar tu oído De la necedad E inclinarlo A lo que suma Evitando Lo que resta Tu nivel De sabiduría Te da La capacidad De elegir El conocimiento Que te hace bien Y hace bien A los demás Existe multitud De conocimiento Pero no todo El conocimiento Es bueno Hay conocimiento Destructor Otro que edifica Otro que dirige A la verdad Lo excelente Y lo perfecto La sabiduría Te enseña A amar Lo vital E importante Y detestar Y detestar Lo deshonesto Contaminado Y corrompido El principio De la sabiduría Es amar Y respetar A Dios Proverbios Capítulo 1 Verso 7 Cuando amas A Dios También puedes Amar A los demás Santiago Capítulo 1 Verso 5 En la Biblia De las Américas Dice Pero si alguno De vosotros Se ve falto De sabiduría Que la pida Dios El cual Da a todos Abundantemente Y sin reproche Y le será dada Puedes tener Una vida Con más sabiduría Así Primero Ama a Dios Y por consecuencia Amarás a las personas Segundo A ese amor Añade Inteligencia Para no confundir El amor Con obsesión U otras patologías Tercero Pregunta a Dios Cómo puedes serle útil Con tu talento Y bendecir A las personas Cuarto Dios te dará Al Espíritu Santo Que a su vez Te concede El dominio propio Don necesario Para fortalecer Tu voluntad Haciéndote Disciplinado Persistente Y dedicado Quinto Cuando amas a Dios También puedes amar Lo que haces Al amar lo que haces Cada vez Lo harás mejor Cuando das lo mejor De ti Acumulas una experiencia De excelencia Sexto La inteligencia Dirigida por Dios Te llevará a apasionarte Por el conocimiento Que hace bien Que construye Que avanza Y renueva Séptimo Te invito A caminar Por la vida Con sabiduría Desde hoy Hoy es el momento De gloria Con sabiduría Que avanza Que avanza Gracias por ver el video.